ro Hopp ro hopgate roice 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 roque roque rocase roque 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 roge Vale, volteas hacia el frente, bloqueo, abres, bajeas, bloquea la calcada, acá de lado, de vuelta y entras con el golpe, lo das con el estómago y lo agarras, golpeas, lo bajas de la cabeza, golpea el estómago, y este es un sarpazo, y lo apreces a este golpe, y regreso, pasada de gancho, laterales, bloqueamos, bloqueas la calcada, te agarras, a la rodilla, a la perilla, el mismo sarpazo, bloquea los bajos, bloqueo, golpe, golpea los bajos por enfrente, patada, golpe, golpeas, a ver, afuera, se baja, colazo, colazo, se baja, agaranta, el estómago y el estómago en la cara, uno, dos, acá de frente, adentro, afuera, abajo, a la nuca, un revés, lo agarras en los bares, caigas, a la cara, te regresas, con el colazo, lo bajas, a la nuca, a la nuca, de la cara, de la nuca, cada vez que acabas, lo abres, un, dos, recómodo, manos, tres, un colazo, golpea la barbilla, subares, con el viento, afuera, y vuelve, patada, y golpea. Subtitulado por Jnkoil